Gracias, presidente. Compañeros, volvió de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1015 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. Esto es lo que nosotros conocemos como el proyecto que habíamos incluido de manera taxativa, tabacaleras y deportes. Así que ya viene con modificaciones de diputados. Presidente, esto es segunda vuelta. Pido por favor que se trate la próxima semana. Gracias.